Saludos chicos, bienvenidos al curso de Medio Ambiente y Ecología. Como ustedes bien saben, el prerequisito para este curso es ética, ciudadanía y globalización. Justamente porque este es un curso en el que se va a llevar a la práctica muchas de las cosas que ustedes han aprendido en ese curso. Por ejemplo, cuáles son los impactos que tienen nuestras decisiones de producción y consumo en el rincón más inimaginable del planeta. Y sobre todo en el rincón más inimaginable del Perú. Tendemos a pensar que nuestro territorio es una fuente inagotable de riquezas, pero en este curso vamos a analizar con mucha profundidad las condiciones de nuestro territorio y nos vamos a dar cuenta que también presenta muchos desafíos. Desafíos a los cuales los peruanos desde hace miles de años estamos creando, proponiendo una serie de alternativas de desarrollo que hacen del Perú un país bastante particular. Entonces, tomando en cuenta cuáles son nuestros desafíos, nuestras oportunidades, los problemas reales que ahora mismo están aconteciendo en el Perú, sobre todo los conflictos socioambientales que escuchamos muy a menudo en los medios, a partir de todo eso, al final del curso, ustedes van a ser capaces de proponer una alternativa de desarrollo sostenible. Es decir, que sea ecológica para el medio ambiente, que sea justa para la sociedad y que sea rentable para todos nosotros. Bueno, esa es la propuesta del curso, espero que les guste. Mi nombre es Bernardo Newland Venero, soy profesor de este curso, tengo una maestría en Desarrollo Internacional y Cambio Social en Clark University y también estudié Geografía y Medio Ambiente en la Universidad Católica. Será un gusto para mí conocerlos, trabajar con ustedes en este curso, espero que descubran nuevas ideas y aprendizajes para su vida profesional y personal. Muchas gracias y bienvenidos.